Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta semana os traigo esta bolita de nieve Muy fácil de hacer Con esto Cera de gel Vamos a poner a fundir La cera en gel Vamos a echarla La ponemos siempre al baño maría Una cazuelita que no utilicéis Como otras ceras por favor Para no mezclar Este es el molde que vamos a emplear Es un molde normal De esfera Y vamos a emplear también La mecha encerada Este muñequito De nieve Va a poner dentro Nada un poquito de plastilina Un pincho Y cera maleable Emplearé también en lámina Para los Para lo final Bien Empezamos Vamos a ponerle Mientras seguimos esperando Que se vaya fundiendo la cera Vamos a poner la mecha Así por ahí Por aquí Que salga así Un trocito Como Dos centímetros Y medio Tres centímetros Para hacerle al final El caracolillo Le ponemos un poquito De plastilina Está un poquito dura A ver Así Para que no escapara La cera La cera por aquí Aunque lleva la mecha Podría escaparse Cerramos el molde Bien Cortamos el exceso de mecha Y nos quede lo justo Para ponerle El pinchito Miramos a ver Que nos entre bien Como Pondremos El El muñeco Porque claro Tenemos un agujero Donde va a entrar La cera Que es bastante Pequeñito Bien Ya teníamos fundida La cera Recordad Cera en gel No le echamos Colorante Ni nada Bueno No me va a llegar Para todo Voy a tener que alentar Más Me parece Ahora hasta donde llega Si Además Se me escapó Una poquita Que No pasa nada Esta cera Una vez fría La quitas muy fácilmente No me llego hasta arriba No pasa nada Vamos a dejar Que vaya enfriando esto Y Mientras Vamos a ponerle El tutor A A la mecha Para que Se mantenga Derecha No quería ponerle Aún el pincho Pero bueno Vamos a Apoyarla Simplemente Ahora Así Más o menos Bien Ya Ha ido enfriando Ya he Calentado más Eh Cera Voy a utilizar Este palito Para situar El muñeco Dentro Ya que tiene Un agujerito Uy Se me ha escapado Un poquito Por fuera Pero Ya os digo No pasa nada Porque una vez fría Es muy elástica Y se quita muy bien Las manos Bien Ahora el gran Problema Vamos a introducirlo Sin que se nos Escurra Para abajo Vamos a aguantarlo Así un poquito Pero creo que voy a Voy a utilizar Otro método Porque claro Está líquido Y Y pesa Aunque no pese Mucho Muñequito Pesa Y se va Hundiendo Si así No puedo estar Aguantando Todo el tiempo Así que Ya idearé Otra cosa Mientras Vamos a ponerle Ahora ya El pincho A la mecha Mira Mientras Se va Aguantando No me gusta Que quede Torcido Pero bueno Se va Aguantando Ahí Bien Ya lo tengo Frío Al final Lo que hice Voy a ponerle Un alambrito Sujetando En plan Muelle Desde dentro Y se me Se mantuvo Más derechito El muñequito Bien Lo que estoy Haciendo ahora Vamos a hacer Una base Una base Si mejor Cuadrada Una base Cuadrada Y voy a hacer Unas tiras Pero voy a hacer Una base Cuadrada Para esta Bola Bueno No es normal Que quede Dentro de la acera Estas dos Bolitas Que han aparecido Es que Cuando he hecho La pastilla De jabón Con la acera Había incluido Estas dos bolas Y entonces Ya estaban frías Bueno Lo alisamos Todo Que podemos Así Quitamos Un poquito Más Que nos queda Una base Cuadradita Nada más Porque esto Ahora lo vamos A recubrir Bien Ahora Pistola De calor Para alisar Bien los bordes Es lo que Tiene de bueno Esta acera Maleable Recordar Para la Peana De la bola Mejor eso Cera maleable Las otras Os van a resultar Muy duras Para poder Trabajar Salvo Que tengáis Ya de un molde Y Lo hagáis así Bien Vamos a Desmoldarlo ¿Veis ahí El lambrito En azul Que le puse Al final Para aguantarlo Mirad Ese es el alambre Como que aguante El muñeco Y ahora saco El alambre Si no Es que se iba Todo el tiempo Para abajo Uy Me parece Que no nos va a salir Bien la mecha Que se ha calentado Vamos a ver Que sale de aquí Vamos La primera parte Es fácil Quitar la parte De arriba Del molde Y ahora Vamos Efectivamente Se me ha enganchado La mecha Se ha quedado sujeta Arriba Y no No la ha querido La La vela Vamos a ponerle otra No pasa nada Porque es una vela de gel Y le puedes poner La mecha Cuando quieras ¿Lo ves? Por donde Estaba la otra Introducimos esta Que salga un poquito Agulamos Y le cortamos Un trocito Para hacer el Tirantón Bien Tenemos la primera parte Que es la Bolita Ya veis que aquí Está muy bien Iluminada Y Vamos a hacer La base Podría hacer La típica base Circular Pero bueno Me parece más original Hacerla así No como todas Si queréis Una base circular Pues un corta Cortapastas De estos Circulares De circunferencia Corte Hacéis Chese la cera El grosor Que queráis Y para que Vais haciendo una peana Bien ¿Qué vamos a hacer? Ponerle Cera Maleable Lámina Está un poquito Esta es de restos Pero me viene bien Porque va a ir Tapada Después Esta va a ser La capa Que una La Cera maleable En taco A la A la final Cortamos La tirita Ahí Y nos ha llegado Justito Le damos forma Con las manos A ver Así Esto es un ratito Lo que tenéis Que tenéis que Modelar Bien Tira Buzón Que habíamos Hablado Eso ya lo dejamos Listo Para después Pues bien Lo que estoy Haciendo ahora Estoy aplicando calor A la A la Esfera Al gel Para alisar La línea De unión Del molde Le ha quedado Una línea Y para borrársela Se le aplica calor La pistola de calor O con secador Si no tenéis Una pistola de calor Así se Ablanda un poquito Y se alisa Esa Pequeña Rayita Que le queda Bien Ahora Con este Tenemos aquí La bolita Ya veis Ahí quedado Con Con El muñequito Y como si estuviera Nevando Con las burbujitas Y la base La base Vamos a aplicarle Otra vez Calor Bastante más calor Que antes A la Pastilla De Cera maleable Y ahora A la Lámina Así Ya puestas Y ahora Le cortamos A la roja Una Quillita También Puede ser El mismo grosor O más fina No pasa nada Es más fina La ponéis Bien Hacia arriba Que le quede El bordecillo Abajo Así Más o menos Aún me va a sobrar De esta tira Pero bueno Primero Ahora vamos a dejar así Aplicamos calor Bien 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 Esta vez Bien de calor Ya veis Que se nota Como se va Fundiendo La cera Y la Ponemos En el contorno Vamos a medir Por donde cortar Aquí Bien Y Ahí Cerramos bien Las uniones Apretamos Bien Una Lámina Contra la otra Para que se peguen Bien Volvemos a aplicarle Calor Le cuesta un poquito Porque Bueno Hace bastante frío Entonces Enfría Enseguida Ahí ¿Veis? Se le ha quedado Una Bandita blanca Para la parte inferior Bien Vamos a utilizar Esta Es una Tira Dorada Supuestamente Tiene Se pega Pero Para asegurarnos Voy a aplicarle Calor Para pegarla Con el calor Es simplemente Decoración De la bolita Nada más Así Con el calor Si no queréis Ponerle Una Cinta De estas Podéis También Hacer Pintarle Pintarlo Con Pintura acrílica Unos detallitos En dorado O otro color Y ya Está La base Si Dale Ahora Como ya Ha quedado Bien Vamos a aplicarle El último Golpe de calor A esta pastilla Para que se una Bien La bola De De gel Ahí Lo dejamos Y aquí Tenéis El resultado Final Muchísimas Gracias Por Seguirme Hasta el Final Espero Que os haya Gustado Y Chao Que os haya Gracias.